Bueno, la segunda parte de la nota al profesor Adolfo Farrari, director de deportes del municipio de General Alvarado. Bueno, me estabas diciendo que hacía como 4 meses aproximadamente estaba cerrado este natatorio, el problema era más precisamente el tema de la instalación de las canidades de gas. Exactamente. Ya de parte del municipio, de lo que correspondía a nosotros, ya está todo arreglado. Lo único que falta es la corrección del campus. Pasamos la primera inspección y ahora tenemos que ver el final y donde es la apertura para poder ya largar con la actividad. ¿Tenés idea cuánto asumió el costo de este trabajo que se realizó? No, no, realmente no. Esto lo hicieron todos directamente desde servicios públicos de la municipalidad. Ellos tienen todos los presupuestos y todo, yo simplemente lo único que estaba viendo era cómo se iba llevando la obra, ¿no? Bueno, ¿y qué te iba a decir? Así que calculan que en 20 días por ahí estará esto habilitado. Sí, calculamos que pensábamos, ahora depende de Camus y no de nuestras manos, pensábamos después de Semana Santa, pero creo que se va a demorar un poquito más. Sí nos surge porque antes de final de mes o principio de mayo tenemos que tener el natatorio en funcionamiento. ¿Qué te iba a decir? Bueno, vos cuando se hizo, se intervino a los costados de este natatorio con el tema de la Bienal, ¿ya estabas hecho cargo? Ya estaban trabajando en la Bienal cuando los vine yo, ya estaban casi terminando, la verdad que quedó bastante bueno, una sobra, unos maestros, unos artistas bastante importantes han venido, creo que todo ese tipo de cosas a la Bienal le vienen muy bien, y al natatorio lo han merecido, tenemos toda una pared de natatorio que quedó totalmente adornada. Y vos, vos sé que habíamos visto en algunos lugares ahí cerca, digamos, incluso de la pared que está toda, el techo mural en cuanto se ha intervenido en parte de material, en la parte más alta, que había unas maderas que yo pensaba que era para apoyar las escaleras o lo que sea, pero es que las napas han levantado, han llegado hasta esa altura más o menos. No, 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 no hay nada en la pared, no hay una pérdida, se solucionó, entonces se tuvo que poner esas maderas para que la gente pudiera caminar y ver toda la obra que se estaba haciendo sin ensuciarse. No, puede ser, no, dice que las napas del arroyo están subidas, que esta, que no... No, 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 no fue nada de eso, por suerte. Bueno, que aparte, digamos, de esta competencia que tenés de Feinbach dentro de poco, ¿cuánto es en los primeros días de mayo, eh? En los primeros días de mayo, el 4 al 7 de mayo tenemos la competencia. Y ya tienen Feinbach, básicamente realiza 3 o 4... Eventos por año. Por año, sí, ya la tenés y ya están agendados, ya están pedidos. Y lo tienen que hacer acá, considera que este es un atletario de los más lindos que hay en la provincia, de los más cómodos para los nadadores, para organizar eventos, y tenemos 2 o 3 eventos por año, lo que pasa es que van a confirmar las fechas porque se tendrían que adaptar a todo un calendario, ¿cierto? Entonces, nos confirmarán las fechas ahora, en estos días, pero a octubre, noviembre, los próximos eventos. Bueno, me quedaba una pregunta que no me recuerdo bien cómo es el tema. Ah, era que en Mar del Plata tenía intenciones de realizar nuevamente, de ser este sede de los panamericanos, pensé que en el 2023. Y estaban viendo, ya que se estaba viendo, digamos, tomando contacto con municipios vecinos para que hicieran el apoyo, digamos, y acá el apoyo sería importante porque acá se hizo, la parte del mountain bike se hizo acá en el libro municipal, fuimos parte de los panamericanos del 95. ¿Tenías algún conocimiento sobre eso o no? No, todavía no, es una propuesta. Todas las propuestas tienen que ir a una elección, y esa elección tendrá que ver cuál es la ciudad elegida. Siempre la organización de un evento de tanta trayectoria o tanta trascendencia en la pelea en muchas ciudades, en todo lo que es el continente, sería realmente muy bueno que, primero, que nos tocara a Argentina, segundo, que nos tocara acá en la costa atlántica, tercero, que fuera una ciudad vecina nuestra, y que aparte nosotros podamos beneficiar de tener alguna actividad de ese panamericano, se pudiera hacer en otra ciudad. Indudablemente, si todas esas casuísticas se fueran dando, seríamos los primeros interesados en luchar por tener alguna actividad en lo que completa el partido de los de Noruega. Bueno, gracias, Adolfo Horrari, suerte. Muchas gracias.